Vamos a hablar sobre la crisis del lector de discos en la PlayStation 5 Pro. Ya sabéis, los especuladores han agotado los lectores de discos extraíbles que se habían puesto a la venta con la PlayStation 5 Slim. Y es que muy rápidamente Sony PlayStation se está lanzando a lo digital. Enseguida voy a explicar el por qué, pero de toda la vida de Dios. El añadir cosas era lo que valía dinero. Como por ejemplo, aquí en la Sega Mega Drive, históricamente, tiene aquí la Sega Mega CD. Puedes ponerle CD. Esto valía una pasta. Esto valía una pasta en la época. Podías escuchar CDs de música y todo. Además de poder jugar a videojuegos con calidad CD. ¿De acuerdo? Tenemos eso por esa parte. Luego tenemos esto, que es evidente. Es evidente, si le quitamos el lector de discos, pues la PlayStation 5 valía menos. Valía bastante menos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre lo pro, lo que es la mejor gama en algo, siempre te añaden cosas. Siempre, toda la vida, te añaden cosas. Los coches. Esta es la cosa más premium de esta marca de coches y tal. Y tienen de todo. Bueno, pues aquí, la más premium te va a quitar los discos. Bien, ¿por qué esto es tan sumamente grave? Te están empujando totalmente al formato digital que te lo tengas que comer sí o sí. Si tú pasas por esto, la PlayStation 6 va a ser solo en formato digital y te van a cobrar 1000 euros por ella. Si pasas por todo esto que estamos hablando. Y ahora quiero yo darle una pequeña lección al Chocas, que me he enterado que cada vez que alguien pone mi nombre en su chat, automáticamente lo banea a esa persona. No es que no se pueda poner mi nombre y que el bot ponga, no permitimos este mensaje. No, no, no. Es que banea a esa persona. Bueno, pues yo le tengo que decir un par de cosas al Chocas a raíz de esto que dijo sobre la PlayStation 5 Pro, en donde dejó bien claro que se lleva bien con Sony, en donde dejó bien claro que le habían regalado la PlayStation 5, dijo esta perla el Chocas. Que se jodan por viejos, por coleccionistas de mierda. Esa panda de imbéciles, y ya está, no pasa nada. Que me la chupen, esa panda de imbéciles, no pasa nada. Eso es el Chocas siendo un destroyer, siendo muy duro, porque ahora, con todo el cariño del mundo, hacer el imbécil, comportarse como un payaso, decir gansadas, es ser un gangsta. Vamos a ir otra vez. Lo siento mucho, Chocas, la gilipuerteza que suelta aquí. Hoy en día me puede comer el pitingui. Y con lector de CD, las personas que compraron juegos físicos se los tendrán que meter en el castellano. Bueno, que se jodan por viejos. El que se ha comprado un juego físico hoy en día me puede comer el pitingui. Y ya está. Que se jodan por viejos y por coleccionistas de mierda, que me la chupen. Esa panda de imbéciles, y ya está, no pasa nada. Ya está, que no pasa nada, que te la chupen. Esa panda de imbéciles que se han comprado, por ejemplo, esto. El Spider-Man 2, formato físico en la PlayStation 5. Según tú, todos los que se han comprado esto, incluido yo, por supuesto, somos viejos coleccionistas de mierda que te la pueden chupar, bla, 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 bla. Todo para justificar todo lo que quiere hacer Sony, ¿no? Tú quieres hacer una campaña de publicidad con Sony, doy por hecho, o ya has hecho varias. Y quieres otra vez que te regalen la PlayStation 5 Pro, que me parece muy bien, choca, que me parece muy bien. Hacer el gilipuertas, que me parece totalmente bien. Y ahora te voy a dar una lección. Hablando de un hombre a un niño. Cuando te crezcan los pelos en los huevetes, te vas a enterar todo bien de lo que es la vida. Ojo mío, ojo mío, dices que es para viejos, para imbéciles, para lo que tú quieras, vale, y que te la pueden chupar. Ok. Atiende, choca, anda, que eres muy espabilado tú. Astrobot. 70 euros. A la fuerza. En formato digital. No hay escapatoria. Sony tiene un monopolio con el formato digital. Inteligente, que eres muy inteligente. Tú diciendo que no tiene ninguna importancia que quiten el formato físico en consola. Ok. 70 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que en formato físico estás a 60. En MediaMarkt. Pero que te vas a Amazon y en formato físico tienen otro precio. Que te vas a PC Componentes y en formato físico tienen otro precio. ¿Lo vas pillando, choca? ¿Lo vas pillando? En la tienda digital de Sony es un monopolio. Solo te lo vas a encontrar a 70 euros el videojuego. Pero en el formato físico te lo encuentras a muchos precios. Y siempre, siempre más baratos que en formato digital. Es totalmente injusto. No debería de ser así. No sé si vosotros sabéis cómo funciona el formato físico, quienes se llevan la pasta. En el formato físico un 10% va para la tienda física que venda el videojuego. Un 10%. Tan solo un 10%. Un 60% se va para la distribuidora. Que son los que crean la caja, los transportes, los que hacen la imprenta de la caja. Los que hacen absolutamente todo para llevarte ese jueguecito hasta la tienda. El 60%. Formato físico. El 30% es lo que se lleva la empresa. Sony, en este caso, con el Astrobot. El 30% del total. Bien. Nos vamos al formato digital. Sony se lleva el 100%. Ya no hay tienda física que se lleve el 10%. Ya no hay distribuidora que se lleve el 60%. Sony se lleva, en vez de en el formato físico un 30%, se lleva en el formato digital un 100%. Por lo tanto, por lo tanto, si fuésemos justos, si la empresa fuese justa, en videoconsola, el formato digital, ¿cuánto costaría? Costaría como mínimo tres veces menos. Si cuesta el Astrobot 70, 60, en formato físico, debería costar en formato digital 20. Debería costar 20. Pero no vale 20, chocas. Vale 70, chocas. Vale 70. ¿Y por qué vale 70? Porque tiene todo el poder de su tienda PlayStation. ¿Has entendido ya las soplapolleces que has soltado antes con lo de que el formato físico solo es para viejos, para coleccionistas y que te pueden chupar el pitingui y las mierdas que has dicho varias? Es lo que ocurre cuando era un total ignorante que va de chuleta, pero lo único que demuestra es que era un profundo analfabeto de los videojuegos. Por mucho que te creas tú que te ganas la vida jugando con ellos, pero que no tienes ni la más mínima idea de lo que estás soltando por tu boca. Pero vamos a ponerte más ejemplos, chocas. Final Fantasy VII Rebirth, en la tienda oficial de Sony, 80 euros. De ahí no te vas a escapar del formato digital. Bueno, pues ahora te vas a MediaMarkt y te vale 55. ¿Vas pillándolo, chocas? ¿Vas pillando la importancia de que la PlayStation 5 Pro no tenga unidad de disco? Es que no tienes la opción, no tienes escapatoria. No vas a poder pillarte el videojuego ni en MediaMarkt, ni en la tienda Game, ni en donde haya una buena oferta, un mejor precio. No vas a poder hacerlo. Va a tener que comerte ese videojuego a precio máximo o como le dé la gana a PlayStation. Empezando por ahí. Luego, está la vergüenza profunda que uno siente cuando ve esto. Tienda Game. Unidad de disco externo, consola digital, PlayStation 5. Agotado en web. ¿Cómo que agotado en web? ¿Quién lo ha agotado? Los especuladores. Evidentemente. Te vas y veis. Ya empezamos a ver las lectoras de discos con sobreprecios. Bueno, y estos son precios medianamente asequibles. Es que hay otros que te ponen unos precios. Aquí pone 191,39 euros. Cuidado, que en Aliexpress te han hecho una rebaja de 425 a 191. Ojo, es macho Aliexpress. Estáis que lo tiráis, ¿eh? Luego nos vemos. PcComponente. Y vale 178 euros. ¡Choca! ¿Qué está pasando aquí exactamente? ¿Qué está pasando aquí? Pues que tú acabas de dar con que todos los especuladores se lanzan como ratas a por la lectura de discos. Porque últimas noticias, choca. La inmensa mayoría de la gente lo que tiene es una PlayStation 5 Fat. Y la inmensa mayoría de la gente lo que ha querido comprarse son los videojuegos en formato físico. Hay muchísimos. Prácticamente todos los usuarios al menos tienen un juego en formato físico. Según tú, choca, lo que tienen que hacer es eso. Metérselo por el culo. Por el ojete. Pasar por caja. Si tanto te gusta la unidad de disco, lo pagas. ¿Ah, sí? Pues ya tenemos ahí a los especuladores. Que en vez de ser 120 euros, que ya es una salvajada. 120 euros una salvajada. Pero si yo ya lo tengo aquí. Si esto a mí me costó 500 euros. Esto me costó 500 euros y a mí ya me parecía que era cara. A mí esto me costó 500 y ya me parecía cara. Para lo que traía la videoconsola. Para las hueveras que traía la caja. La caja también con ese cartoncillo que me traía. Luego que ponía en la caja que esto tiene 8K. 8K. Mis pelotas. ¿Sí? 8 kilos. Que pesa la Playstation. Al menos tiene la refrigeración de cobre. Al menos tiene la refrigeración de cobre porque es el primer modelo. Ya sabéis que de la Playstation 5 Fat hay 3 modelos. Con 3 modelos distintos de refrigeración. Cada vez peor. Luego ya tenemos la Playstation 5 Slim. Que es la peor en cuanto a materiales. Y ahora vamos a tener la Playstation 5 Pro. Que os lo voy adelantando. Va a ser la peor en materiales con muchísima diferencia. Están abaratando y abaratando costes continuamente. Aquí tenemos otro precio maravilloso. 212 euros. ¡Qué maravilla! ¿Eh? 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 Esto es buenísimo para el consumidor. ¿Eh? 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 Tienes que hablar de videojuegos, ojo mío? Si no tienes la más mínima puñetera idea de lo que estás hablando. Que sí. Que luego Sony te va a hacer un contrato de publicidad. O que luego te regalarán la Playstation 5 Pro. ¿Pero de verdad os vendéis tan barato? ¿De verdad tenéis que soltar todas estas soplas, polleces, para justificar lo injustificable? El lector de discos de Playstation 5 se agota en España tras el anuncio de Playstation 5 Pro. Que es solo digital. Que es que se ha agotado el lector de discos en España. Porque en España hay mucho gañán y hay mucho garrulo. ¡A ser! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hay mucho gañán y mucho garrulo. Pues especular, especular en el mismo momento en el que podamos. Bueno, de acuerdo. Ok. Vamos con más ejemplos. Hombre, chocas, que yo creo que te has quedado con ganas. De lo que es la fortaleza del formato físico contra el formato digital. Sobre todo si hablamos de Sony Playstation. Los que te van a regalar la Playstation 5 Pro. Los que te la van a regalar. Yo me la cumpliría. ¿Eh, choca? Yo me la cumpliría. Con tu dinero. Yo me la cumpliría si me la regalan. Fíjate lo que te digo. Yo me la cumpliría si me la regalan. Con tu dinero. Bien. The Last of Us 2 Remaster. Oño. Un buque insignia. Tenemos aquí. De la Play. Mira, este está más barato. 50 euros. Pero claro. Es que lo tengo más barato en Media Mar. Que vale 41. 42. Es que me sale más barato en Media Mar, choca. ¿Cómo te... Tú... ¿Cómo explicas esto? Que en estos mismos instantes el Astrobot 70 euros en digital. 60 en físico. Final Fantasy 7 Rebirth. 80 en digital. 55 en físico. The Last of Us 2. 50 en digital. 41 en físico. Spider-Man 2. 80 eurazo en digital. Pues tú tranquilo. Que lo tenemos a 62 euros en físico. 80. 62. ¿Te vas dando cuenta, choca? De la gilipuertez profunda que has soltado. Al decir que todos los que se compran el formato físico son imbéciles. Vamos a irte de nuevo. Es que a lo mejor no te he entendido. O no te he comprendido. Pero fijaos vosotros lo que hacen los maletines de Sony. Es una cosa increíble. Impresionante. Se ha comprado un juego físico hoy en día. Me puede comer el piting. Y con lector de CD. Las personas que compraron juegos físicos se los tendrán que meter en el castellano. Bueno, que se jodan por viejos. El que se ha comprado... Que se jodan por viejos. Pero tú te crees. Pero tú te crees. Es como si alguien me dice a mí que por oír a Beethoven... ¡JÓDETE POR VIEJO! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. Yo qué sé. Ocurre una hecatombe en el planeta Tierra y se borran todos los archivos, toda la memoria y todo de Mozart. De toda su obra. ¡Que se jodan por viejos! Es que son argumentos tan irrefutables. ¡JÓDETE! Se ha comprado un juego físico hoy en día. Me puede comer el piting. Y ya está. Que se jodan por viejos y por coleccionistas de mierda. Que me la chupen. Esa panda de imbéciles. Y ya está. No pasa nada. Se ha comprado un... Que me la chupen esa panda de imbéciles. Pero ¿por qué tienes que insultar a la gente que se compra los videojuegos en formato físico? ¿La gente que se compra los videojuegos en formato físico en Nintendo Switch? ¿En la Xbox? ¿En PlayStation? PlayStation. ¡Jo mío! Que no es por coleccionismo ni por ser viejo. Es porque te da la oportunidad de poder elegir precisamente el precio o tener más oportunidades de hacer lo que te salga de las pelotas. ¡Chocas, coño! Yo con esta videoconsola puedo jugar los videojuegos en formato digital y en formato físico. Y en la PlayStation 5 Pro... ¡No! ¿Cómo va a ser Pro? Si ya me acaba de quitar la posibilidad de elegir. No solo ya el formato en el que lo quiero, sino el precio que quiero pagar por los videojuegos. Cuando se habla por hablar, cuando se habla sin tener ni idea y lo que provoca el quitar esto es que se produce una fiebre del oro entre los especuladores. ¿Qué es lo que se ha creado ahora? Una fiebre del oro entre la gente más imbécil que te pueda imaginar en internet. ¿Qué te va a sacar tú los 120 euros de la PlayStation 5 Pro? Hombre, yo puedo entender que haya especulación. Nunca lo voy a entender. O sea, nunca lo voy a justificar. Pero en una edición de coleccionista, en la de Nintendo ocurría, ocurría continuamente. Eran muy difíciles de conseguir las ediciones de coleccionista. Tengo ahí varias. Tengo que ser la del Astral Chain, la del Xenoblade Chronicle. Tengo ahí la del Zendla, The Link's Awakening. Tengo varias. Y se especula mucha con ellas. Porque enseguida te suben de precio. Porque encima de precio están muy, muy bien las ediciones de coleccionista de Nintendo. Pero es que son ediciones limitadas. Son cortas. Con la PlayStation 5 Pro estamos hablando que se va a especular con el lector de disco. Que es un producto para todo el mundo. Y se va a especular con ello. Además, además, de que como ya sucedió con la PlayStation 5 original. Es gente tan imbécil que pagó 850 euros por comerse el Destruction All-Star. Pero Sony les dijo que es que estaban agotadas. Y pagaron todo el dinero del mundo. Con la PlayStation 5 Pro, si te dice Sony, oye que está agotada. Otra vez vuelven a pagar todo el dinero del mundo. Y con el lector de disco, si te dicen que está agotada. Va a pagar la gente todo el dinero del mundo. Por lo pronto, le ha venido bien. Esto de la PlayStation 5 Pro a Sony. Porque hay tanto imbécil que han agotado el lector de disco. Nadie se lo había comprado el lector de disco externo de la PlayStation. Nadie. Pero ahora, ahora todo el mundo. Si ya saben que no hay PlayStation 5 Pro que tenga per se el lector de disco. Dicen, no, no. A la fuerza le han obligado a la fuerza. A tener formato digital. Corriendo. Es que es un negocio puro. Si todo el mundo va a tener un videojuego de la PlayStation 5 en formato físico. Que va a querer aprovechar en la PlayStation 5 Pro. Si se la compran. Corriendo. Vamos a quitarles de las manos el lector de disco. Antes de que se den cuenta. Y cuando se ponga a la mente la PlayStation 5 Pro. Vamos, vamos, vamos. Os vamos a poner los lectores de discos por la nube. Chocas que no tienen ni puñetera idea. Que eres el más duro. Eres el más destroyer. Y por eso te creaste la cuenta de Cacibipi. Eres tan duro y tan destroyer que para meterte con las mujeres por Twitter. Te hiciste la cuenta de Cacibipi. Que no pasa nada, Chocas. Que eres muy duro. Que todo el mundo es imbécil menos tú. Y todo el mundo te puede chupar el pitingui porque son viejos. Y porque son coleccionistas. Que no, chaval. Que no te enteras. Que el formato digital de videoconsola son 70 euros el Astro Bot. Y en formato físico son 60. Perdón, que no se vea. 60. 70. 60. 80. 55. 55. 41. 80. 62. ¿Te has enterado, Chocas? ¿Te has enterado? ¿De por qué es vital que coexistan formato físico y formato digital? Que tengas tú la opción de poder elegir siempre? Siempre. Siempre. Última noticia. No, pero entonces la Xbox Series S no tiene nada que ver la tienda de Xbox con la tienda de mierda de la PlayStation Store. Nada. Cero. 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 Cuando tú dependes de una empresa draconiana como en estos momentos se encuentra Sony, que está más carera que nunca, que ha subido los precios del DualSense por el fracaso estrepitoso del Concord. Por cierto, por cierto, como yo soy un hater de mierda de Sony, en el 2023, pues puse este tuit. Esto es bastante más grave de lo que parece. Esta mierda no viene incluida con la PlayStation 5 Slim y vale 30 euros. La nueva PlayStation 5, ya fuera de broma, es una vergüenza. Y puse esto. En 2023. No, no, no te vamos a hacer ni puto caso. Eres un calvo de mierda, eres un tóxico. Que no me vas a hacer caso. Ok. Te lo acaban de quitar de la PlayStation 5 Pro. ¡Imbécil! Lo explico mejor. No, no, te caigo mal porque te escupo las verdades a la cara, ¿no? Por eso te caigo mal. Porque te escupo las verdades a la cara. ¡Coño! ¡Me cago en la leche, tío! Que esto lo puse en el 2023. Que no era para joder a nadie. Sino que me parece increíble que te quiten la puñetera peana. La peana esta. De la PlayStation 5 y que te la cobren a 30 euros. La peana esta que da vergüenza y asco. A 30 euros. Te la quitamos y ahora te la cobramos a 30. En la PlayStation 5 Slim. Que ya va a ser la única PlayStation 5 que va a estar a la venta. ¡Jos mío! ¡Reaccionar! ¡Reaccionar! Quejaros porque como no os quejéis. En la PlayStation 5 Pro os quitan esto también. Pues dicho y hecho. ¡Os lo quitan! ¡Bravo! 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 Y hay gente tan imbécil. Unos dicen. No es que la calidad se paga. Hay otros tan imbéciles que dicen. No, vamos a ver, gentecita. Es que... Es que no tiene competencia, Sony. Vamos a ver. Es que no tiene competencia. Bueno, a lo mejor me olvido de la Nintendo Switch. Que nos acaba de barrer del mercado, gentecita. O a lo mejor me olvido de los ex-losers, gentecita. Que con el Game Pass han borrado de la existencia PlayStation Plus, gente. Tú no puedes decir la majadería esta de foro para hacerte el fuertecito de que tu Play siempre gana diciendo que es que no tienen competencia. Pero por el amor de Dios, anda, vamos a crecer un poquico. Es que, madre mía, ya da pena las soplapollezas que cada cual está soltando. Que estéis muy bien, que lo paséis muy bien con los videojuegos. Choca, a ver si he aprendido la lección. Hombre, que hablan mucho y no tienen ni puta idea de lo que estás hablando. Con todo el cariño del mundo te lo digo. Que estéis muy bien. Con todo el cariño del mundo, no. Porque de que me entero de que alguien pone mi nombre en tu chat y automáticamente lo baneas a esa persona. Pues entonces te digo yo, Choca, que no es que hayas patinado. Es que simplemente te ha gustado hacer el imbécil sobre este tema. Eso sí, tú tranquilo. Que puedes seguir haciendo el imbécil y seguir haciendo gansada y diciendo gansada. Que así, tranquilo, que te van a regalar la PlayStation 5 Pro. E incluso a lo mejor protagoniza un anuncio, que haz lo que quieras. No, tú quieras la pasta y que le jodan al resto de la gente. Que me parece bien. Tú quieras la pasta y que le jodan a la gente. Vas para político, Choca. Hazme caso, preséntate para político. Vas para allá. Tú quieras el dinero y que le jodan a la gente. Político, me lo has descrito perfectamente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, hasta luego!